¿Cuál es el peor golpe que has visto que un chico haya recibido en sus testículos? Pues uno que di yo O sea, no tengo muy claro si he visto alguno más así tocho que diga Buah, este fue aún peor Pero fue un pavo que estaba ahí haciendo bullying Y la violencia no es la solución Pero la Sara del pasado eso no lo sabía y le dio una patada a los huevos Sí Ay, voy a hacer esta gracieta No sé quién, pero eran gracietas Que no eran gracietas, era bullying En plan, él se creía que era gracioso y realmente estaba haciendo bullying a la gente Pero claro, te enterabas siempre cuando ya estaba hecha o tal No veías como la hacía casi nunca Y un día le pillé haciéndola Rollo, estábamos en el recreo y yo dije Ay mierda, me he dejado no sé qué en la clase Y subí a la clase y le pillé andando la mochila de no sé quién Haciéndole no sé cuánto Y dije, ¿qué cojones haces? Tal no sé qué Y como que se me dio puso chulo Y le dije, gilipollas Le le di una patada a los huevos Y me fui Algo así fue Algo así fue Y es como de pues Jaja 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 Es gracioso porque luego en el futuro se le calmaron un poco las gilipolleces Y era un buen pavo O sea, luego ya en el futuro, rollo en el instituto Esto fue en primaria Luego en el instituto Alguna vez hablé con él y como que Era una persona con un poco más Con un dedo de frente No dos, pero antes no tenía ninguno Entonces ya es como que más Pero bueno La patada a los huevos se lo llevó Sí ¿Qué es el peor golpe que has visto que un hombre haya recibido en sus testículos? Cuenta la historia, ¿cómo fue? ¿Cómo reaccionó el chaval? No lo sé A ver, no lo sé Supongo que en algún partido de básquet O en algún partido de rugby De los que he visto Habrá sido No lo sé No sé Una vez golpeé sin querer Le pegó una patada Estaba así como tu madre Le pegó una patada a mi pareja Y se puso casi a llorar de pobre Pero no creo que fuese la más heavy que he visto Porque fue sin querer Y no tengo tanta fuerza Hasta el solamante Es el peor golpe que has visto Que un hombre haya recibido en sus testículos Cuenta la historia de cómo fue exactamente ¿Qué pensaste en ese momento? Mira No tengo una historia de que Oh my god Pobrecito Pero cuando Por ejemplo Yo voy a decir lo que Nosotras como mujeres Opinamos Pienso que no Nada más yo Yo creía Que cuando a un hombre Le pegaban en sus testículos Nada más Le dolió en los testículos Y hoy Estaba hablando con alguien acerca de eso No me pregunten por qué Pero me mandó una foto Y me dijo Literalmente cuando te pegan en los testículos Te duelen No nada más ahí Sino En muchas partes Del cuerpo diferente Si yo Por Y me señaló en qué partes Miren Se las voy a enseñar Y me confirman Desde una vez Una pelea Haciendo una patada Y solo sentí Como el almacén me salió Miren Me dijo que dolía Ay no se ve Que dolía En esas partes también Y yo ¿Por? O sea Confirmen si también Les duele a ustedes No pues Cada quien decide Que mandar Pues no es nada malo Es un muñeco De que mira También duele Por Mira ¿Sabes? También me duele Por este lado También me duele Por este rumbo Como un tanto Te esperaba ¿Sabes?